Pues hay fuerzas de seguridad como en muchos otros lados del país. Entonces, no sé exactamente cuál fue la contabilidad y cómo la hicieron en el Universal. Fue a través de una solicitud de transparencia donde la Sedena responde que exclusivamente para el presidente Andrés Manuel hay un cuerpo militar resguardando esta finca o este domicilio donde vive. Sí, él tiene una seguridad mínima en su domicilio y en todo caso son parte del cuartel en donde vive, pero que realizan también otras tareas. ¿Otros expresidentes lo tienen, este esquema? Lo voy a revisar. Recuerden que casi todos los expresidentes viven fuera, con excepción de Fox. Gracias. No sé si Calderón vive en España, Sedillo vive en Estados Unidos, Salinas vive en España ahora. No sé si Calderón vive en España. Gracias. Gracias.